uno mire nada más lo que nos trajo santa claus santa claus para nuestro canal de youtube miren nada más estas cosas que nos salieron súper baratas y son unos micrófonos y tenemos un problema de hormigas problema de hormigas vamos a abrirlo y tenemos unos bonitos este micrófono totalmente de china y les voy a decir una cosa esta marca china me ha gustado sus materiales porque son súper baratos y ya me salieron manos rosa si la cámara mire nada más para su receptor los micrófonos bien nada más qué calidad bellísimos por sólo 800 pesos 800 pesitos no hay gran cosa que ver en el manual esto nadie lo lee nadie y tenemos bueno el dispositivo pero aparte miren 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 nada más no crean esto no crean en lo que tiene aquí que un cable un cable nada más es eso trae un cable si es el mismo cable que trae este la la lámpara la lámpara que también es de la misma marca es lo mismo este es genérico no me si pero algo que me gustó de esta marca es que es súper barato y de muy buena calidad es decir eso es lo que está aquí de certificado es un producto chino económico y miren es la marca ulansin ulansi ulansi sí o sea me gustó mucho el tripié que dije me voy a comprar la lámpara que en este momento oye me trajiste para ver esto entonces me compré el tripié y está de súper buena calidad aparte me compré la lámpara todo el equipo es ulansi ulansi y aquí para su conector usbc sus micrófonos que hasta el centro que se lo trajo santa se adelantó a nosotros este es el mini santa el mini santa te trae regalos cuando quiere y está muy bonito lo vamos a poner a cargar y después les avisamos cómo está la calidad sale cambio y fuera